¡Chicos, buenos días! ¡Hola! ¡Hola niños! ¡Hola niña! ¡Hola mamita! ¡Hola papito! Soy Llenia, de la aula de 5 años. Hoy estamos reunidos para una nueva clase. ¿Y sabe lo que vamos a aprender? ¡Ay! ¿Qué será? Pero antes de ver el tema, vamos a cantar una canción. ¿Me acompaña? ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola, hola a todos! Ahora vamos a cantar con mi niño. Ahora vamos a cantar. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola, hola a todos! Ahora vamos a cantar con mi niño. Ahora vamos a cantar. ¡Muy bien, chicos! ¡Un aplauso! Ahora les voy a enseñar. A ver, miren lo que he traído hoy. A ver, ¿qué será? ¡Ah! Es una bolsita, pero adentro hay muchas cosas. O sea, miren, es de color azul, su falda, su tul, y arriba es rojo. Miren, tiene un lacito. Pero vamos a ver qué habrá. ¡Ah! ¿Qué será? ¡Miren! ¡Es un desodorante! Vamos a poner acá. Es un desodorante y me van a decir qué forma tiene acá. Tiene la forma de un... ...adignado de móvalo. A ver, vamos a ver. Miren, un tupper. ¿Qué forma tiene de un óvalo? A ver, vamos a seguir sacando. ¡Ah! Un cucharón. ¿Y qué forma tiene de un óvalo? ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Están adivinando! ¿Y acá tengo más? ¡Una cuchara! Y arriba, ¿qué forma tiene de un óvalo? Miren, un cucharón, una cuchara. Mira, ¿qué más? ¡Una cucharita! Miren, chicos, lo que hemos formado. Grande, mediano y pequeño. De forma de óvalo. También el tajador. ¿Qué forma tiene? Forma de óvalo. ¿Qué más tendremos? ¿Qué más? Miren, para hacer... ¡Uy! Se me cayó. Para hacer... ¿Qué podemos hacer con esto? ¡Choco! ¡Teja! ¿Y qué forma tiene? Forma de óvalo. ¡Ah! ¿Qué más? ¿Qué más? Que nuestra bolsita mágica se cayó. ¿Qué más? Miren, este para poner palitos de chupete. A ver, ¿qué forma tiene de óvalo? ¡También! ¡Ya no hay! Ya no hay nada. A ver, pero por acá estoy viendo algo. A ver, ¿qué estamos viendo? ¡Un melón! ¿Qué forma tiene de un óvalo? Miren, acá, una piña. ¿Qué forma tiene de un óvalo? ¿Y qué será esto? ¡Un huevo! Y tiene la forma de un óvalo, chicos. ¡No hay nada más! 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 Gracias.